Buenos días, mi nombre es Cleidy Marcela Yara López, trabajadora social del Centro de Convivencia Ciudadana. En el marco de la celebración del Día Dulce, en articulación con Cultivo Arte y la Policía Nacional, el Centro de Convivencia Ciudadana realizó actividades lúdicas, recreativas y culturales a través del viaje por el mundo misterioso, donde se trabajaron temas de Halloween, pero también se habló acerca de algunos tips de seguridad para los niños y niñas en estas épocas del año. Es importante que los niños conozcan cuáles son los tips de autoseguridad que ellos deben tener para protegerse y en caso de perderse, que tengan en cuenta el teléfono de sus padres, que se acerquen a una persona confiable, en este caso la policía, que ellos puedan sentirse inseguros. Queremos que los niños de la dorada estén seguros en estas épocas de Halloween.